Con ocasión de los 34 años de vida institucional de Unipaz, este jueves el viceministro de educación superior, José Maximiliano Gómez Torres, ha hecho presencia en las instalaciones del CDI de la universidad y allí ha hablado con el periodismo de Enlace Noticias. Un agradecimiento al rector, a las comunidades académicas, docentes, estudiantes, administrativos, por haber dispuesto de un recorrido institucional que me ha permitido a mí, a la directora de calidad que me acompaña, conocer las apuestas que tiene la institución de cara a sus funciones misionales de formación, lo que reciben los estudiantes en el aula, investigación, la articulación con esa función misional de las instituciones que es brindar nuevo conocimiento y proyección social, que es la articulación con el territorio. El alto funcionario del estado destacó la importancia de Unipaz en el concierto académico de la región del Magdalena Medio y de la Nación. Unipaz, al rector, a la visión institucional que él tiene, nos la encontramos permanentemente en diferentes espacios institucionales y estamos convencidos de que es una institución que apuesta por la calidad que ha venido avanzando en el desarrollo de sus apuestas institucionales y hoy encontramos grandes ejecuciones de recursos en laboratorios, en realmente disponer de elementos de práctica para los estudiantes y en unas conversaciones que hemos tenido, donde nos ha contado y hemos visto en las comunidades académicas el desarrollo de la institución. Por su parte, el ingeniero Oscar Porras, rector de la institución educativa, señaló la importancia de la presencia del viceministro Gómez hoy en Barranca Bermeja y particularmente en Unipaz. Bueno, el viceministro vino en un compromiso de revisar, de acompañar, ha sido un incansable en el trabajo en equipo, viene trabajando con nosotros hace más de seis años y bueno, hoy se dio la oportunidad de que esté acá y aquí está con nosotros acompañándonos en cada una de las apuestas y es para nosotros significativamente importante porque realmente es quien lidera el sistema de educación superior de este país que hace la visita para hacer la confrontación de lo que realmente decimos, que hacemos y lo hacemos. Porras igualmente mostró su complacencia de cumplir la institución que rige 34 años, que en buena parte de su vida será dedicado a esta universidad. Los estudiantes de la diurna prácticamente en algunos programas han retornado casi el 100%, otros han ido retornando gradualmente. Este semestre decidimos terminarlo de esta manera, el próximo semestre el Consejo Académico ha tomado la decisión de convocar a la presencialidad de todos los estudiantes y estamos reflexionando sobre qué asignaturas también podríamos dejar en el esquema que tenemos porque la virtualidad o lo remoto llegó también para quedarse y tenemos que también actualizar nuestros currículos y nuestro mecanismo de evaluación. Con distintas actividades académicas, artísticas y culturales continúa en Unipaz la celebración de su 34º aniversario.